Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te dé paz Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te dé paz Amén, amén, amén Amén, amén, amén Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te dé paz Amén, amén, amén Amén, amén, amén Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas Que te viene dentro de él Va contigo, va contigo De mañana y de noche En tu entrada y tu salida En tu llanto y alegría Él te ama, Él te ama Amén, amén, amén Amén, amén Amén, amén, amén Amén, amén, amén Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te dé paz Amén, amén 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 Amén